Y ustedes se saben todas Ya ni yo No sé si sientas lo mismo O es que yo solo imagino Tú me aceleras el pulso, mi amigo Toda vez que estoy contigo No sé si sabes lo mío Pero quisiera decirlo Sueño tenerte en mis brazos, mi amigo Y hacer de todo contigo Mas yo no sé si es mejor callar Este sentimiento que llevo dentro No quiero herir nuestra amistad Pero la verdad Ya no puedo más ¡Allá, amigo! ¡Allá arriba! Cuando te miro de frente Todo mi cuerpo se agita Bajo la vista por miedo, mi amigo De gritar cuánto me gustas Marco distancia contigo Por más que quiera buscarte No quiero que tú te ofendas, mi amigo Si es que no sientes lo mismo Más yo no sé si es mejor callar Más yo no sé si es mejor callar Este sentimiento que yo no sé si es mejor callar No quiero herir nuestra amistad Pero la verdad Pero la verdad Ya no puedo más Cuántas veces pasa eso, ¿verdad? Gracias, gracias Gracias, gracias